Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, edición verano. En estos programas, en esta edición de verano, estamos repasando los mejores momentos del 2020. Hoy, dos entrevistas que me gustaron muchísimo. Por un lado, un pionero que nos cuenta desde los inicios de Cosquín hasta la actualidad, Carlos Bifurio. Por el otro lado, Lorena Estudillo, que presentó disco hace muy poco, Crisálida, se los recomiendo. Quédense a disfrutar con nosotros de este programa especial. ¿Tiene ganas de tocar algo que le haga acordar a esa época? ¿Dónde quedó mi horizonte? No sé. Alfalfar, tierra celeste. Tal vez quedó con mi niño en el sur. Tal vez lo perdí en el monte. Aunque parezca del norte, señor. Nací en el llano, una vez. Tierra de estilos y gatos, Belay. Arañando las guitarras. Donde la risa del viejo maíz amarillaba en las chalas. Donde el trigal se amacaba en mansa cuna de luz. Me fui de Córdoba al norte, una vez. Me alejé de las llanuras. Supe que el trébol se vuelve cardón. Y que la piedra no es dura. Pero he quedado en la duda, señor. ¿De dónde soy? No lo sé. ¿Cuál fue el primer tema con el que usted sintió que empezaba a haber reconocimiento del trabajo como músico o como compositor? Bueno, yo empecé a componer justo en esa, cuando vine. Porque al venirme, yo venía en procura de mi independencia. La independencia había que ganársela. Y entonces yo sabía que la tutoría me iba a durar un tiempo, pero después yo tenía que forjarme mi camino. Así que eso hizo a que no me distraguera en el asunto. Y comencé de chico, nomás, ya con mis cosas. Yo ya venía con algunas solos de guitarra, variaciones de malambo, variaciones de gato, algunas cosas de esas. Que eran impactantes, las tuve que tocar durante toda la vida. Ocurrencias, ocurrencias, pero eran ocurrencias atractivas. Y después se despertó en mí la poesía. Porque en Córdoba componía, mi hermano era más leído, así que él hacía los versos, la poesía. Pero era muy riguroso en su vocabulario. Y a mí me gustaba un lenguaje más común, más diario, más entre nosotros, más que lo entendiéramos todos. No tan intelectual. Así que empecé a hacer mis canciones propias. Y así fue como me fui puliendo todos los días. Descubro palabras nuevas, ¿no? O sea, no termina ahí, no es una ocurrencia, es un buceo permanente este asunto. Y bueno, así compuse Guitarrero en el año 59, 58, 59. Y yo lo cantaba en Las Peñas. Después de tocar en Echalai, por ejemplo, lo cantaba en Las Peñas. Y empezó a ser popular, popular. Y de repente lo empezaron a silbar en la calle. Lo cantaban, lo grabaron todo el mundo, lo grabó. Y me encontré con que yo era poeta. ¿Podemos escucharlo? A Guitarrero. No pensaba cantar. Me va llenando, me va llenando. Porque tu voz temblando está corazonadentro de la falla Porque tu voz temblando está corazonadentro de la falla Ni lo había pensado cantar ¿Cuál es la historia de Guitarrero? Bueno, precisamente al venir del pueblo No era bien vista la guitarra Andar con una guitarra era más parecido a un certificado de mala conducta que otra cosa Así que cuando iba al canal a veces la gente se hacía a un lado para no rozar la guitarra Era serio el asunto, no, no, no vaya a creer que era así Mientras tanto acá ya estaban, se conocía lo de Don Eduardo Falulo de Atahualpa Yupanqui Era cosas serias pero lo mismo, había un retallero así de ver un tipo con una guitarra Estaba, estaba, se simbolizaba con la noche, con la fiesta, con la trasnoche No estaban tan errado tampoco, te digo, ¿no? Y bueno, entonces Pancho Cárdenas cuando empezamos con la televisión Me presenta a la RCA Dice, vos tenés que grabar porque sos un atractivo y no tenés disco Es increíble Así que me presentó a la RCA Víctor Fui a la RCA Víctor y el director artístico de la RCA Víctor Como no, viniendo de Pancho Cárdenas, que se yo, me atendieron muy bien Elija unas 12 canciones, 12 canciones Así que elegí 12 canciones, las 12 eran mías 12 y la que no eran mías era de mi hermano Pero también era Difulvio Así que el Difulvio, todo Difulvio Y me dice el director artístico entonces Oiga, usted no lo conoce todavía y ya quiere grabar todas sus cosas ¿Por qué no graba un poquito de otros y va a tener mucho más aceptación su disco? Así que no lo tome mal, pero prepare un repertório y cuando lo tenga listo me viene a ver Y grabamos, no hay ningún problema Tómese un mes, dos meses Bueno, cómo no Me fui a Córdoba y volví con las mismas canciones Pero con otros nombres Así que guitarrero, que la había hecho yo, la firme como José Piedra Río Achero y Cantor también Mi hermano había hecho otras cosas Se cambió, se puso un seudónimo Pablo Monserrat Así que una era de Pablo Monserrat, otra de José Piedra Río Otra de Carlos Díaz Y así se lo aceptaron Claro, fue la camuflés más o menos, una picardía Y así se salvó guitarrero, si no, no la hubiera grabado ¿Y qué hechos o personalidades de nuestra historia y de las lecturas lo inspiraron para componer? Yo he leído todo a los poetas nuestros Porque nosotros para salir con la guitarra primero conocíamos nuestros antecesores Yo antes de pulsar la guitarra supe todo lo de Atahualpa, lo de Fleury No la interpretación de todo, pero sí conocerlos a ellos Y qué es lo que habían dicho Para yo permitirme después decir algo que no hubieran dicho ellos Manuel Castillo Don Juan Carlos Dávalo El primero que conocí fue Don Juan Carlos Dávalo Después sí, Jaime Dávalo, indudablemente El nombrador, fuimos muy amigos con él Él me dedicó el nombrador Una dedicatoria fantástica, Jaime Hacía plumas alzadas Eran poemas todas las dedicatorias que tenía Dedicarte a vos, Carlos Difulvio, el nombrador Es ya parte de tu caudal de estrellas altas Mi sangre cantora, una cosa así Ponele música al silencio aunque la tierra te tape Así termina la dedicatoria Fantástico Manuel Castilla Manuel Castilla de Solo Estar, me acuerdo Era un libro que recién aparecía de Solo Estar Allá por el 58 más o menos Así que lo encontré por Mendoza Yo ya andaba de gira Me acompañaba la poesía de todos lados Entonces siempre fui Después conocí mucha, mucha gente conocida Tiene ganas de compartir algún tema que haya pensado para hoy Que tenga ganas en este momento de tocar Conocí una viejita en el monte Que de casualidad Porque yo me gustaba mucho ir a la época del verano No se actuaba entonces El carnaval por ejemplo no tenía nada que ver Eran todos bailes, todas cosas así Así que yo aproveché para irme de vacaciones Debo haber sido uno de los primeros hippies en aquella época Porque salíamos con la mochila y a caminar Y todo el mundo me acuerdo que nos veía caminando Y paraba y nos quería llevar Y nosotros lo hacíamos a propósito para caminar Y bueno, miramos las cosas Así nos metimos al monte Creyendo que íbamos a descubrir no sé qué cosas Así que dormíamos a campo Y como al tercer día llega un hombre de a caballo Pero qué hacen ustedes acá Pasando malas noches Vengan Yo tengo mi rancho acá Cuatro o cinco pasos Creíamos que estábamos en medio del monte Nosotros no, estábamos en un campo Así que ese hombre dice Oiga, ¿usted no es el que canta por radio? Sí Porque ahí se conocen todos Entonces dice ¿Y cuándo va a venir a hacer una tocadita? Bueno, ahora no traje la guitarra Pero en otra oportunidad que venga Y así fue que volví a otro año con la guitarra Y entonces Vayan nomás, dice, a la Salamanca Ahí vamos a un lugar que se llamaba la Salamanca Pero vuelvan a la nochecita Vuelvan a la nochecita del río Yo los voy a esperar con un cabrito No veíamos la hora que se hiciera de noche Para comer el cabrito Así que volvimos Cuando volvimos estaba haciendo el fuego Y yo entonces Voy, saco la guitarra Me siento abajo del tala Y empiezo a tocar algunas cosas Toqué una zamba Toqué un estilo Toqué una cosa Y al rato llega de a caballo Una mujer Con una otra mujer en anca Y una niñita en brazo de esta Llega ahí al patio Al guardapatio donde estábamos nosotros Sofrena el caballo Ahí se baja Una catarata de flores La pollera Hermosa la vieja Y me encara directamente Estaba yo solito Ahí sentado en una silla No como esta Sino más petiza Don Viva haciendo el asado Ahí al lado Y acá Quien es Ahora es mi cuño Escuchando Y me encarga a mí Directamente la viejita Que estaba tocando Ahí Y dice Buenas tardes Buenas tardes señor ¿A qué hora empieza el baile? ¿Y cómo era Una pregunta en serio? Le digo Cuando usted quiera señora ¿Y qué hace que no empieza? Y empecé a tocar Y ella lo manoteó a él Porque Mi cuñado Porque El otro estaba ocupado Haciendo el asado El único que estaba ocioso Era él A bailar Yo no sé si habrá Sabido bailar Pero que aprendió seguro Bailaba todo Lo que tocara Lo único que no bailaba Era en las conversaciones Pero después Bailaba todo Bailecito Chacarera Gato Escondido Sarandeaba Cuando se le ocurría Sacaba el pañuelo Cuando se le antojaba Pero el don aire Que tenía Esa viejita No me volví a armar Me cansé Toqué No sé Ya sentí El olorcito Al asado O sea Que era buena noticia Fui a dejar La guitarra Adentro del rancho Y entré A ese rancho Y el frescor Que había En ese rancho De patio De piso de tierra Pero con caroína Que se aroma Las paredes Como de losa De las manos de cal Y esos catres Con esas colchas Tejidas En telares Rústicos El colorido Que yo tenía No 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 Ante la tentación Me tiré Sobre el catre Qué lindo Y sentí el aroma Ese Y me quedé dormido Se comieron el chivo Al otro día Cuando me despierto Me despierto A las horas Así Ya estaba madrugando Me levanto Para ver Y ya estaban de nuevo Despiertos Me dice Eh, Carlos Le dejo muchos saludos Doña Domingue Dice que lo ha pasado Demasiado Que cuando vuelva Ella le quiere hacer Una comidita Ahí me enteré Que se llamaba Doña Domingue Y esta chacarera Es un poco El don aire de ella Lo que yo vi Y era tantas cosas Que tenía Para decir Que es toda cantada Hace tiempo Voy buscando por ahí Una chacarera Allá en los montes Que hay en mi pago Campo afuera Campos de la sudita Montones Y pulumba Le he de encontrar Linda su banda De percal Bailaba Y me lo minga La chacarera Abajito de un tala La vi Por ser montaraza Y unos tizones De leña manza La aromaba La aromaba Con su olor Unos de ajos De tala Que supo cortar Y amigo Donde iba a caer Invierno pasado Para su confrar Y en la tierrita Suelta el barrio De las alpargan Entre los montes Subió la luna Palumbrada Como nube En el aire Quedó El polvo aderal Ojitita Las flecos De luna Y la chacarera Con su bata De puro percal Va doña domina Todas las flores Que hay en el monte Se la envidian Se la envidian Porque no hay Un color más hermoso Que el dejo El percal Y moza Que sepa Regalar Un aire Que tiene Su buen zarandero Y las niñas Quisieran Bailar Como lo hace Ella La prensa al viento Una manito En la cadera Su cadera Es un vaivén Parecido al de Sanse Y al fin de también Esa es mi abuela Se sabe decir Los changos del monte Cuantito la ve Si a los 70 La baila Así Lo que ha sido En antes Una corzuela Lujosa De ágil De genoma Como el nube En el aire Quedó El polvo A mirar Ojitita Las flecos De luna Y la chacarera Tiene ganas De terminar Con alguito De música Algo que Que quiera Para cerrar Un pedacito De una rueda 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 Y a zamba en su telar El viento del norte enamorado de la urdimbre Cortabojitas de la guaribay Si me quieres, no me quieres Ven a ver viento en el chiltá Cuando la noche encendía El primer grillo en su farol Sueltaba la cinta a sabache de su pelo Y lo cantaba con una canción Si era triste o era alegre Secretos eran, pero de amor Ahí te lera tu lumbana Cuantas madrugadas guilando te vi Para bordar la aurora Jotas de rocí Enhebraban los pastos El hadas de abril Ay, que no ves vaca mía Tu zambajera Voló allí A orillas del río Música Tuna y sausal Se ancaba la ropa con una vara de jume Y la tendía sobre el pedregal El sol miraba de lejos, agua y reflejo de la arena Como el humito de leña, que amende humilde, aroma el pan Y bajé no beba los domingos sin campana Ramito de albahaca, envuelta en su chal Para perfumar la lana, sueños y tramas de su telara Y tener a tu umbana, cuantas madrugadas y lanto te vi Para bordar la aurora, juntas de rocío Enhebraban los pastos, heladas de abril Hay que no beba camino, tu zambajera color oraní ¿Podemos escuchar el tema Crisálida que le da nombre al disco? Pero como no, claro, estaba viendo, a ver, yo siempre tengo mis ayudas a memoria Tengo que confesarlo, son temas míos, los sé yo, los conozco de chiquito Pero siempre tengo mi ayuda a memoria Claro, te lo voy a cantar Esta sabés que fue muy sanador para una amiga Me inspiré mucho en ella Que después de muchos años de una relación de pareja muy añosa Un matrimonio muy añoso Le tocó a él irse primero Y me inspiré mucho en todo lo que le pasó a ella Y cómo fue transformándose Voy a quedarme quietita Bien resguardada del som Echa un ovillo hacia adentro Así se duerme el dolor Que me acaricie y me envuelva Esta tristeza que soy Y que germine en el alma Un nuevo brote de amor Me voy vistiendo de alas En esta inmensa quietud Abandonando ropajes Así me envuelve la luz Pareciera que es la muerte La que me vino a buscar Pero me encuentra la vida Sola en mi soledad Para ser la mariposa Hay que aprender a morir El tesoro de las penas Es el que enseña a vivir Me voy vistiendo de alas En esta inmensa quietud Abandonando ropajes Así me envuelve la luz Así me envuelve la luz Me voy vistiendo de alas En esta inmensa quietud Abandonando ropajes Así me envuelve la luz O sea, vos cantás desde chiquitita Sí, desde dos Tengo una foto de los dos años Pero estaba enojada Y no quería subir al escenario Ahí una foto llorando Arriba del escenario Pero desde ahí En adelante Toda la vida Toda la vida Mi viejo Toda la vida Abajo del escenario Soplándome la letra Todo Desde las poesías Todo Las canciones Y la composición Me aparece como una necesidad expresiva La composición te ocupa Tanto tiempo Que si tenés algún gusto existencial La composición se encarga De que no sientas vacíos existenciales Porque estás todo el tiempo No solo aprendiéndote una Como en el caso Cuando cantás canciones De otras personas Encontrando la palabra La métrica La poesía Que case la poesía Con la música Entonces es full time Y además mi estilo No es muy mesurado Que digamos O sea que es como que Me enfrasco en algo Y estoy hasta que termino Y el primer disco De esta naturaleza Fue en el 2013 Un mar de flores Yo empecé El primer disco Fue en el 99 O sea que del 2013 Fueron unos cuantos años Y no le tenía nada de fe Pero nada Ni un poco Y la verdad que la realidad Se dio Me dio la pauta Porque ese disco Estuvo nominado A los premios Gardel Como mejor disco Folclore Álbum artista Femenina De folclore Y yo fui la primera Sorprendida Dije chau ¿Y cómo es tu vínculo Con los géneros? Porque uno escucha Bueno, por ejemplo Te dieron el premio Por disco de folclore Pero uno escucha Escucha Crisálida Y hay muchos géneros Pareciera Que uno escucha Sonidos de diferentes géneros Es así Vos sabés que ahí Se me ve la hilacha Por donde anduve Que escuché Yo creo que cada uno Viste que cuando uno Habla o canta Se ve Vos si te pones a observar A esa persona Te das cuenta Si viajó O no viajó Si es más triste Si está más contenta Si No sé Si tiene ascendencia Bueno, se da cuenta Y cuando yo escribo Escribo Todo lo que se me cruza Y de golpe Por ejemplo Hay una de las canciones Que empezó siendo Como más Más Rioplatense Y me fui a España Y cuando volví Se trajo Un par de giros Flamencos Y así Y Crisálida También Es un poquito Guay Con una mezcla De cosas Más latinoamericanas Un poquito más amplias Aparte que yo Escucho de todo Entonces cuando escribo No me limito Si bien Tengo un profundísimo Amor por el folclore Latinoamericano Y el argentino Y siempre tengo Esa raíz Pero Si ¿Por qué? ¿Por qué crees Que esa es tu Tu raíz O tu base A partir de la cual creas? Ay, porque Porque amo el folclore Lo amo profundamente Y porque Sabés que tiene que ver No con una No con una zona de nacimiento Porque nací en Sabés que nunca me acuerdo El barrio Mi viejo Todas las veces Que le pregunto ¿Dónde nací papá? Es como caballito Por ahí Porque no me acuerdo Pero hace poco Me lo preguntaron Soy porteña Pero mi viejo Es cantor De folclore Bailarín Bombisto Guitarrero Todas las tardes De mi vida Todas las tardes De mi vida Yo llegaba a casa Y mi viejo estaba Tocando los punteos De Falú Las canciones del Cuchi Todo eso A mí me enojaba Porque Él tocaba Y no quería Que yo lo moleste Entonces yo le hablaba Y me hacía Y estaba tocando No me prestaba atención Entonces dije Voy a tener que cantar Nomás Entonces Ahí empezamos Ahí empezó Y él me enseñaba Las zambas La música Que él escuchaba Era esa Y esa es mi raíz De la infancia Después como toda persona Urbana Pasé por el rock nacional Cuando estudié Me volqué mucho Al jazz Porque estudié En una carrera De música Que tenía mucha Vinculación con eso Pero viste En el corazón Siempre Una zamba Siempre ahí Para Como base De creación ¿Tenés ganas De tocar algo? De tocar algún otro tema De tu disco Crisálida Que la verdad Es que es un Es un viaje Por distintas emociones Hay de todo Hay para bailar Hay para emocionarse Mirá Ahora que hablamos De las De las distancias Este tema Se lo dedico A mi hermana Especialmente Que vive en Barcelona Hace muchos años Que se fue Y siempre Hay un viaje De ella para acá O mío para allá Y son esas relaciones Que no se agotan Por el paso del tiempo Ni por las distancias Y en eso Me inspiré Para componer Esto que es una zamba Acá sí Que tenemos Un folclore Folclore De pura cepa Este que se llama El hilo infinito Hay un hilo Que anuda mi alma Que quita las penas Nos pone la voz Este hilo Se torna infinito Se dobla Se extiende Se vuelve canción Y aunque pasen milenios Y en tantos Si en guerras O espantos Nos suelta el amor Y aunque pasen milenios Y aunque pasen milenios Y en tantos Si en guerras O espantos Nos suelta el amor Hay un hilo Que borra fronteras Que cruza los mares Y llega esta voz No se entera De tiempos Ni espacios Ni de lejanías En el corazón No se entera De tiempos Ni espacios Ni de lejanías En el corazón Oh, nuestro hijo. No se deshilacha, no pierde la fuerza de nuestra ilusión. No reclama presencia ni gestos, no aprieta ni duele ni ahoga el amor. No reclama presencia ni gestos, no aprieta ni duele ni ahoga el amor. Si yo canto, te arrulla mi canto, te llega mi voz donde quiera que estés. Si sonríes, lo sabe mi alma. La dicha me abraza, florece mi fe. Si sonríes, lo sabe mi alma. La dicha me abraza, florece mi fe. Hay un hilo que borra fronteras, que cruza los mares y llega hasta vos. No se enteran de tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón. No se enteran de tiempos ni espacios, ni de lejanías en el corazón. ¿Podemos escuchar una más? Ah, sí. Esta canción era más bien un aire de milonga, liso y llano, y se fue conmigo a España. Y se trajo algo por ahí. Ah, y te digo, mirá si no es folclórico esto, ¿no? Porque yo vivía en una zona rural hasta no hace mucho y llovía como loco, no sabés lo que era, un ensordecedor la lluvia. Pero en un momento empezó a aflojar y empezó a acariciar la lluvia. Viste que cuando acaricia la lluvia es una melancolía que te mata. Entonces ahí empezó a nacer esta canción. Y también, mirá, ahí me estoy arrogando el folclore y la tierra argentina. Yo viviendo en el campo, vos haces así y sabés si se murió, dónde hay un animal que se murió, haces así y sabés qué flores están. Sabés muchas cosas, el viento trae muchas cosas. Así fue llueve. Lleve. Lleve. Llora y duele. Lleve. Lleve. Llora y duela. que algo muere, niebla, pena, cantar sueñas. Vuela lejos, sabe buena, ya te has ido, nada queda, ni esperanza, ni condena se borraron los caminos. Ya no sigo tu destino, ya no ruego, ya no espero. Voy, voy conmigo en este viaje, soy mi único equipaje capitana de tormentas. Soy, 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 soy. Lleve, leve, llora y dole. Dice el viento que algo muere. Hay una canción que a mí me pareció hermosa y durísima al mismo tiempo, que es Mariposa de Seda. ¿Cómo nace esa canción? Vos hiciste el ciclo Cantautoras, digamos, ¿qué te pasa con las cuestiones de género? Vos sabés que esa canción empezó hablando de una cosa y la circunstancia la llevó a hablar de otra. Yo empecé a hablar en esa canción de la Mariposa de Seda, de la explotación de la humanidad a la Mariposa de Seda, que hace que este animalito empiece a perder funciones. Funciones es, por ejemplo, deja de comer, no tiene aparato digestivo, las patas no le sirven, las alas no le sirven. Y eso fue porque la fueron domesticando durante años y años y años. Y a mí ya ese relato me pareció tremendo y me encendí escribiendo acerca de eso. Y cuando estaba escribiendo Mariposa de Seda, sucede el crimen de Lucía Pérez, entre tantos otros célebres crímenes espantosos que padecemos como sociedad. Y a mí me dejó como en shock, como dejó a toda la sociedad en shock. Y salimos a las calles y bueno, entonces ya no empezó a sonar Mariposa de Seda como refiriendo al animalito, sino a las mujeres y la especie en peligro por las circunstancias. Y sí, tengo un gran compromiso, tengo una hija mujer, entre otras cosas, y una conciencia de paridad, de colegas, de amigas, de todo lo que está pasando. Y bueno, la necesidad de nombrar lo que sucede en relación a eso, por lo menos desde mi lugar, ¿no? Desde el lugar que una pueda manifestar que hay cosas que tienen que cambiar decididamente en nuestra vida. ¿Podemos escuchar aunque sea un pedacito? Sí. Voy de la mitad para adelante, te voy a contar. Mariposa de Seda, ay, qué destino, redondita y sedosa aún de satino, llegas pronto a este mundo y ya te marchas. Pequeñita y fugaz, casi ni encarnas, suavecita y sutil, ojitos tiernos, llegas para partir sin ver el cielo. Qué salvaje tesoro de la seda, qué feroz desventura ser tan buena. Blanco y leve sentir, de mariposa, nunca le pidió al sol ser tan valiosa. Hilos de oro tejidos con la pena, de que un nuevo capullo es tu condena. Te robaron el alma y el destino, se llevaron tus alas y a tus hijos. Ya no comes ni cantas, mariposa. Qué castigo más cruel ser tan hermosa. Te robaron el alma y el destino, te llevaron tus alas y a tus hijos. Ya no comes ni cantas, mariposa. Qué castigo más cruel ser tan hermosa. ¡Suscríbete al canal!